En exclusiva con Eriguel Ángel Herrera La Procuraduría General de la República y la Dirección Nacional de Control de Drogas realizaron un allanamiento a Hard Rock Café Santo Domingo ubicado en Bloom Mall, en el Distrito Nacional Este no es el único que se está realizando a nivel nacional ya que también se informó que se están allanando una finca en Monteplata llamada Los Gambinos Asimismo se informa que seguirán los operativos con el objetivo de continuar rastreando bienes que podrían tener esa red criminal en la República Dominicana El presidente Luis Abinader encabeza el lanzamiento del programa A Comer del Campo al Colmado que permitiría abaratar el precio de los productos de primera necesidad El mandatario indicó que en una primera fase el programa será implementado en la parte oeste del Gran Santo Domingo y posteriormente se llevará a todo el país La reducción de precios se lograría, dijo el presidente simplificando la cadena de distribución entre productores y detallistas manteniendo precios justos para ambos sectores El Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez denunció que la Procuraduría Especializada de Persecución PEPCA utilizó en junio del 2021 como principal testigo y justificación El falso testimonio de la ex encargada de almacén Rainier y Medina Sánchez Los abogados del ex funcionario dicen que Medina Sánchez logró sorprender en su buena fe al tribunal En comunicado de prensa indican que en aquel momento esa testigo gozaba de presunción de inocencia y había negado en su interrogatorio haber sustraído 170 televisores El ex capitán del ejército, Quirino Ernesto Paulino se presentó ayer a la sede de la Procuraduría General de la República sin que hasta el momento haya trascendido el motivo de esa visita Quirino Ernesto, confeso narcotraficante en el 2004 fue detenido en República Dominicana con un cargamento de 1.387 kilos de cocaína el cual era transportado hacia Santiago de los Caballeros al norte del país y por cuyo caso fue extraditado Desde hace varias semanas, una cuenta en redes sociales con su nombre ha estado haciendo una serie de acusaciones contra un expresidente de la República por una supuesta deuda millonaria Faltando más de tres meses para que inicie oficialmente el periodo de la precampaña electoral o campaña interna de los partidos políticos que culminará, según lo establecido por la ley con la elección oficial del candidato a la presidencia de los diferentes partidos el próximo 1 de octubre Las organizaciones políticas y sus dirigentes parecen arreciar sus acciones en este sentido De manera oficial, según el calendario de la Junta Central Electoral y lo que establece la ley de partidos la precampaña inicia el próximo domingo 2 de julio Sin embargo, desde hace meses, dirigentes de todas las organizaciones que componen el sistema de partidos de la República Dominicana han realizado actos multitudinarios y otras actividades claramente encaminadas a la promoción de su imagen como candidato presidencial dentro y fuera del partido Este ha sido un resumen de las más importantes noticias de la República Dominicana en las plataformas en exclusiva Gelerera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!